Nuestro cariño Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que me dejamos que termine así No me explico por qué estás alejado de mí Yo le pido que conté lo de su bendición El adorarte y el que eres de mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñices jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Te tambalea, tambalea, tambalea Te tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestra voz se termine así No me explico por qué estás alejado de mí Yo le pido que conté lo de su bendición El adorarte y el que eres de mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñices jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Desengañemos, nos hablemos francamente Voy a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria dio su estremeción De un estudiante que tuvo de novio un india que muy sola un día conoció Voy a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria dio su estremeción De un estudiante que tuvo de novio un india que muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos con un inmenso amor que le brotó Nació tan puro que casi todo el mundo le rendía culta y gran admiración El cacique padre de la india de tribus vecina nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía tenía su compañía y llevaba un gran amor Y así feliz a recibirme aquí al vida lejos del sitio que el jardín ya no crecía Pero en una tarde los indios bajaban y al ver las lazadas del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada ya la traspasaba y lo erraba a él La miró en el suelo muy ensangretada donde mis palabras alcanzó a decir Huye de aquí negro de esta gente mala porque si te alcanzan tendrás que morir La tomó en sus brazos queriendo salvarla pero por la espalda algo lo sorprendió Y un nuevo flechazo que el indio le enviaba volaba su alma se morían los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor su último beso fue sangrarte Y así acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor su último beso fue sangrarte Como el amanecer Y el rocío sobre los campos, de esa misma manera, mujeres de mis encantos Ha querido el destino, regarte amor nuestros corazones Y así mantener frescas día con día nuestras pasiones Gotitas de agua que en las hojas y flores se van formando Pero con su abundancia la humedad vida les va dando Y nuestro amor es un montón de pequeños detalles La voluntad lo alimentó para que nunca falles El rocío de amor se vete en tu corazón El rocío de amor se vete en mi corazón Cuando este gran amor llega a sentirse amenazado Por terceras personas odia haber disgustado Con paciencia y tenuna tu corazón y el mío se unen Y con coraje forman barreras que hacen este amor inmune El amor cuando empieza es como un niño recién nacido Que sobrevivirá si se le tiene bien protegido La decisión, la comprensión y el mutuo entendimiento Van a cuidar y alimentar tanto de sentimientos El rocío de amor se vete en tu corazón El rocío de amor se vete en mi corazón El rocío de amor se vete en mi corazón Y con coraje forman barreras que hacen este año Y con coraje forman barreras que hacen este amor Y con coraje forman barreras que hacen este amor Con coraje forman barreras que hacen este amor No, no hay, no hay, está cerrado, cierran a mediodía Tú me dejaste confundido y al marcharte lloré de pena, lloré de pena No te imaginas cuántos, cuántos sufrimientos al verte ajena, al verte ajena Tú me dejaste confundido y al marcharte lloré de pena, lloré de pena No te imaginas cuántos, cuántos sufrimientos al verte ajena, al verte ajena Porque te marchaste tú para no volver jamás Mira que este corazón no tiene paz, no tiene paz Devuélveme la ilusión de mirarte una vez más Pensa que a mi soledad si vuelves tú la alumbrarás Oye, pollo, es tuya la chiva ¿Qué? No ¿Entonces? Porque te marchaste tú para no volver jamás Mira que este corazón no tiene paz, no tiene paz Devuélveme la ilusión de mirarte una vez más Pensa que a mi soledad si vuelves tú la alumbrarás Si Si hubieras como habido complementarios ¡Bajanta! 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 ¿Cómo? Música Vas vagando por un camino lleno de esquinas que tu destino te lo mandó Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Me burlaste de mi cariño y de mis amores que ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta tumba a ti Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta tumba a ti Música Vas vagando por un camino lleno de esquinas que tu destino te lo mandó Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores que ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta tumba a ti Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta tumba a ti Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti Linda María, tu imagen bella a mí me persigue Por donde quiera que yo me encuentre la he de llevar Un gran amor yo te profeso niña dorada Un gran amor que nunca nunca se ha de acabar Lo que te encargo que no me olvides en esta ausencia Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Linda María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María, tu imagen bella a mí me persigue Por donde quiera que yo me encuentre la he de llevar Un gran amor yo te profeso niña dorada Un gran amor que nunca nunca se ha de acabar Lo que te encargo que no me olvides es de esta ausencia Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Linda María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María, te pido tener paciencia Y finalmente a nuestro querido público Grupo Pegaso elabora su segundo volumen Pensando en ustedes Gracias, muchas gracias Ante ustedes Con amor Emilio José Santos Mario Alberto Víctor Manuel Miguel Ángel Juventino 50% 50% Y la tarifa subió Cuando te dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste Y ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante Cuando te dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste Y ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante Palabras de amor, que yo te dije Palabras de amor, que tú me hiciste Palabras de amor, que yo te dije Palabras de amor, que tú me hiciste 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 Cuando te dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste Y ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante Cuando te dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste Y ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante Palabras de amor Que yo te dije Con besas de amor Que tú me hiciste Palabras de amor Que yo te dije Con besas de amor Que tú me hiciste Otra piedrita para el mismo zapato de señor Ay, como le cala mi modo Tuve un amor tan feliz en esta vida Pero el destino me hizo que la despidiera Fue tan dolorosa y ardorosa su partida Como señalada que me hicieron honda herida Y fue tan dolorosa y ardorosa su partida Como señalada que me hicieron honda herida Y ahora no sé qué pensar en el futuro Para poderme decidir y estar tranquilo Que me rejunte a la montaña de Cesar O que yo pierda la razón junto contigo Que me rejunte a la montaña de Cesar O que yo pierda la razón junto contigo Bebe leche Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los cafetales Y no critiquen que ya tú no vas conmigo Ay, quiero vivir como Miguel Canales En la montaña sin recero y sin testigos Este amor que me traicionó en la vida Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los cafetales Y no critiquen que ya tú no vas conmigo Ay, quiero vivir como Miguel Primate En la montaña sin recelo y sin testigos Como Chucu Ha habido muy buenos complementarios No, 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 no Y no, 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 no Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Por tu culpa yo he pasado tantas penas, tantas penas que llevo en mi corazón Yo pensaba que la hermosura te hacía buena, pero he visto que no tienes compasión Es cual da lo que llevas dentro del pecho, tan infame lo que hiciste con mi ser Yo pensaba que lo nuestro ya era un hecho, y de pronto despreciaste mi querer He visto que a mi quieres volver, pero ya es muy tarde para que rectifique Por eso es que en ti no creo mujer, te ruego que tu tiempo a mi no lo dediques Me da otra siete minutos por favor Ya mi alma están tan hechas los dolores, que en mi pecho no siento ningún dolor Yo no pienso más sufrir de mal de amores, te sugiero que te busques otro amor Tu me has dicho que los golpes no se enseñan, pero yo también ya se contragolpear Tu a mi nunca, nunca, nunca me deseas Es por eso que tu quieres regresar Si tu has cambiado de proceder, que Dios te guíe por buen camino Porque ya no te puedo querer, busca tu verdadero destino Si tu has cambiado de proceder, que Dios te guíe por buen camino Porque ya no te puedo querer, busca tu verdadero destino Con Dorín y refresco, ándale pronto Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tu lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tu cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mi Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tu amor Pero si tu lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tu cuando cuenta te Y tu cuando cuenta te des Puedes volver a mi Puedes volver a mi Puedes volver a mi Fue una broma la que hice Que tonto en verdad fui La broma fue para mí, oh sí Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor, eso le da Andar con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré que partir Seguir las delfins Ah No quiero vivir No quiero vivir Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Ay, ¿dónde andará? Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor, eso le da Andará, ¿dónde andará? Seguir las delfins Seguirlas delfins El cielo se ha puesto gris Y el viento sopra el sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear con los pozos Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Música Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Agua, clara Lo siento sobre mis pies Agua, clara Como perfume francés Agua, clara Lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras Aparecieron después Agua, clara Lo siento sobre mis pies Agua, clara Como perfume francés Agua, clara Lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras Aparecieron después Chapotea, chapotea 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 Si tú supieras lo que estoy sufriendo, lo que estoy penando desde que te fuiste Mi corazón se encuentra destrozado desde el mismo día en que partiste Mi corazón se encuentra destrozado desde el mismo día en que partiste Todo el cariño que yo te entregué no lo quisiste, no más te reíste Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste Todo el cariño que yo te entregué no lo quisiste, no más te reíste Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste Tú lo pagaste con una traición y ni un adiós tú me dijiste Todito mi amor yo te lo entregué Hoy no sé por qué, tú te vas así Vuelve por favor, olvide el ayer Dime que jamás, tú te vas de mí Música 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 Vengo a decirte adiós y esta despedida será para siempre Yo sé que la distancia traerá el olvido al dejar de verte Todo el mundo es testigo que es imposible para comprenderte Y como yo te quise sé que nunca nadie más podrá quererte Yo de mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte Yo de mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte para después perderte Me deseo que ahora nos demos en medio de la despedida Y adiós para siempre Música 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 Vengo a decirte adiós y esta despedida será para siempre Yo sé que la distancia traerá el olvido al dejar de verte Todo el mundo es testigo que fue lo imposible para comprenderte Y como yo te hice sé que nunca nadie más podrá quererte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte para después perderte Me entero que ahora nos demos el beso de la despedida Y adiós para siempre Adiós como tú Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte para después perderte Me entero que ahora nos demos el beso de la despedida Y adiós para siempre Y adiós para siempre Y adiós para siempre Música Le voy a escribir a María para que sepa donde estoy Le voy a decir cuando llegue que por qué me abandonó Le voy a escribir a hacer algo diciéndole donde estoy Que regrese aquí a mi lado que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado que sufre mi corazón María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, cuando volverás Me voy a escribir a mi inquieta para que sepa donde estoy Le voy a decir cuando llegue que por qué me abandonó Le voy a escribir a Dios grande diciéndole donde estoy Que regrese aquí a mi lado que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado que sufre mi corazón María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, cuando volverás María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, ¿cuándo volverás? María, me voy cuando anochezca para cantarte sobre la arena Ver cómo se refleja sobre tu rostro la luna llena Te entregaré mi canto, todo mi ser y mi pensamiento Y sentirás el fuego del gran amor que por ti yo siento Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Me voy cuando anochezca para cantarte sobre la arena Ver cómo se refleja sobre tu rostro la luna llena Te entregaré mi canto, todo mi ser y mi pensamiento Y sentirás el fuego del gran amor que por ti yo siento Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Luna otoñal con su luz poe television Y entender como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal con su luz vaccino ¡Suscríbete! Quiero pedirte perdón por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor, me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado Listo amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió Música El perdón es lo mejor, para los seres que se aman Lo primero es el amor, que es la gran felicidad Lindo amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió Y se quedó solo el señor Ven con herencia maestro ¡Ay, violento! Música 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 Cuando tú tengas amores que quieres mucho a tu prometida No le vayas a fallar, si tú te das cuenta que eso es mentira Porque tienes que saber que eso es doloroso cuando se quiere Si no quieres que a ti te hagan lo mismo Vete y sigue tu vida ¿Por qué, si tú haces sufrir ese corazón? Ilusionado ¿Por qué, si tú haces sufrir ese corazón? Ilusionado Después, no te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado Después, no te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado Música Música Y si llegas a tener Un amor que a ti te haga sufrir No lo dudes en llegar Porque así ya tendrá el que partir Porque así te darás cuenta Que el sentimiento que es verdadero Y la falta de tu amor Se verá libre de ese embustero ¿Por qué, si tú haces sufrir ese corazón? Ilusionado ¿Por qué, si tú haces sufrir ese corazón? Ilusionado Después, no te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado No te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado Te hace un interés ¿Por qué, si tú haces sufrir este corazón? Te hace un interés ¡Papáользa la vida! ¡Papá! 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 Morena de mis amores, yo te canto con el alma Para ver si así cantando, mi pecho encuentra la calma Para ver si así cantando, mi pecho encuentra la calma Pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Mis ojos mueren por verte, mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Que pollo, parece guaconote Mis ojos mueren por verte, mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Tenías que volver de rodillas ¡Volvoso! ¿Y vienes con lámpara? No sé que te dicen tan común o qué ¡Volvoso! 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 ¡sin Martín amantagaron! ¡Volvoso! ¡Volvoso! Gracias. Siempre buscando dónde parar, pobre paloma, se encuentra triste, porque el palomo no volverá, siempre, siempre, siempre me llevará, ya no podrá dejarme más. Siempre, siempre, siempre me llevará, ya no podrá dejarme más. Como paloma dejas unido para buscar a quien amar. Pobre paloma, pobre paloma, se encuentra sola, porque el palomo no volverá. Siempre, siempre, siempre me llevará, ya no podrá dejarme más. Siempre, siempre, siempre me llevará, ya no podrá dejarme más. Ay, paloma, vuelve a volar otra vez. Ay, paloma, que el nuevo día renacerá. Ay, paloma, que el nuevo día renacerá. Gracias.